Se ve bonito este tambo azul metido en el pinito, verdad? Este? Si! Ya esta mas grande que yo Ahí esta amigos, uff! Pues nada amigos, nada nada, ya no se ni que decir Pero no porque no tenga que decir, sino porque todo se me quiere salir a la vez Y ahí van quedando muchísimas cosas pendientes Pero hay gente que no digieren al mismo ritmo que otros digieren la verdad o las cosas, no? No son ni capaces siquiera de aventurarse a la búsqueda de las cosas, de reflexionar las cosas y de entender su porqué y todo Su raíz y porqué se da y de ahí podría salir la capacidad generalizada Pero estas cosas nunca se les van a enseñar los maestritos de las escuelas públicas Y a lo mejor ni privadas o no se, privadas a lo mejor si, pero en las escuelas públicas pues pura basura le van a meter a los niños, los van como a programar De hecho ya tienen un programa, o sea, no improvisan, no van con el día a día A un niño podrías, estoy exagerando eh, y no digo que se haga o que sea conveniente hacerlo, no lo se Pero a un niño bien podrías, hasta irlo esculpiendo en la sociedad, hasta tocándole temas de política si tu quieres Fíjate eh, pero de una manera super tendría que ser, casi tendría que ser el payaso cepillín el que los educara El tendría que ser el maestro y la televisión, nos ahorraríamos un chingo de pinches maestros huevones inútiles que nada más andan de grilleros en la política Buscando quien les da más y buscando el pinche hueso y no les importa realmente la educación, educar a la gente ¿Por qué les digo esto? Disculpenme maestros, pero aquí el maestro Toño, les pido una disculpa ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad, lo que está ocurriéndonos es el reflejo de que algo estamos haciendo mal Y es algo que la gente lo trae desde tierna edad, desde temprana edad, cuando les entra el aprendizaje Cuando son unas esponjitas y ahí se está forjando su futuro ser, su proceder, su carácter, su futuro carácter Entonces, pues todo lo que está ocurriendo, si nos ponemos a desglosar culpas, no todo es el gobierno, aunque todo es relativo Acuérdense de la teoría de la relatividad, que es muy, muy, es infalible Entonces, ¿se les puede atribuir a los maestros la culpa? Ahí nada más para que lo reflexionen Y muchos dirán, maestro Toño, ¿por qué no manda a su hija? Y siempre me dicen, ¿y qué por qué? Pues orgullosamente les digo, sí señores, no, no la mandé a la escuela y ni lo mandaría Y si volvieran a ser, volvería a no mandar a la escuela, mija, ¿por qué? Porque, óyeme, de la escuela salen hasta panzonas, los maestros las violan De ahí se las secuestran, de ahí les meten la droga, de ahí... Ey, señores, hace falta dejar que nos tarcoma como un cáncer la maldad De no darnos cuenta que algo está mal hecho, algo estamos haciendo Y permitimos que esa cadenita continúe, ese ciclo continúe, y continúe, y continúe ¡Basta! El maestro Toño les propone cambiar todo de raíz Bueno, ya me aburrí de tanto Más bien, no me aburrí, sino ya me... Hace mucho calor, amigos, y ya me estoy ahogando Necesito tomar un trago de agua, hay muchísimo, hay muchísimo Podría escribirles una biblia, pero hasta pronto, amigos, se las debo